¡Control! ¡Aquí Delta! ¡Adelante! Te escucho, Marcos. El Coronel Hoffman está entrando en línea. ¡Informe! Estamos con Alpha, y tenemos el resonador. ¡Muy bien! ¡Espera en nuevas órdenes! ¿Están todos bien? Tenemos que salir de aquí. Pronto será de noche. ¿Entonces? Delta, ahora tenemos un objetivo secundario. Utilicen el resonador en la fábrica de emulsión litia al oeste de su posición. Y usted estará a cargo, Sargento Phoenix, a partir de ahora. Sargento. Recibido. No hay ningún Raven. Negativo. El área es peligrosa para los helicópteros. Busquen otro camino. Hoffman fuera. Típico. Nunca ascienden al más listo. No sirve trepa el imbécil, ¿verdad? ¿Entonces hay que llevar esto a la fábrica, o qué? No. Olvídalo. Tengo una idea. ¿Ah, sí? ¿Cuál tipo de listo? Ya basta. En marcha. Locada en marcha. Relator de Carla. Autonar a los natural